Muy buenas noches a todas, a todos. Reciban un cordial y caluroso saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Este es el espacio de los martes musicales, ya llevamos aproximadamente 12 años difundiendo distintas prácticas sonoras, estamos en una ciudad muy diversa y hoy hemos invitado a una agrupación muy reconocida en la ciudad, hemos invitado para hacer un concierto didáctico con la banda Road Whaler, ellos son músicos académicos, profesionales, acaban de lanzar al mercado una producción discográfica titulada Audiopía y esta noche nos quieren compartir sus propuestas sonoras en este espacio. Entonces vamos a escuchar géneros como Hard Rock, Funk y Blues. Es un estilo de música internacional, anglosajona, en fin, una propuesta muy diferente. Esta banda la lidera el maestro Néstor Rojas, un académico, profesor, muy inquieto con todos estos estilos modernos. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Road Whalers. Bueno, como dice el maestro Manuel Mañi, un gran amigo, vamos a tocar parte de lo que es Audiopía, que es el disco que vamos a lanzar este año y bueno, a mostrarles algo nuevo para las personas que han seguido la agrupación, que están por aquí sentadas y las nuevas personas que nos acompañan hoy. Ese es el disco Audiopía, pero son unas versiones un poquitico relacionadas al jazz, relacionadas al funk, relacionadas al blues. Te haré cantar otra vez, sé que tal vez ya no importa nada, ya no importa nada, Sé que tal vez no escuches ni mi voz, con tanto ruido alrededor. Tanto, tanto ruido alrededor. Tanto, tanto ruido alrededor. Tanto, tanto ruido alrededor. Te leo algún cuento donde tú seas el héroe y al final ya no habrá un fantas más, Debajo del alma sé que tal vez no escuches mi voz Oh, canto, ruido alrededor Sonrido alrededor Sonrido alrededor Sonrido alrededor Sonrido alrededor Tanto ruido alrededor Sonrido alrededor Yo sé muy bien que no es tan fácil ir contra el viento después reír Aunque yo no sé cantar, siento el nido que vendrá Sé que a veces estás bien, sé que a veces te va mal, sé que a veces no quieres pensar Yo sé muy bien que no es tan fácil ir contra el viento después reír Sé que me escuchas, escuchas el viento que va rumpiendo olas para ti Oh, canto, ruido alrededor Sé que hoy quieres saltar, esta noche no es normal, sé que no quieres más Esta noche no es normal, esta noche no es normal, esta noche solo quieres más Sé que hay más, yo sé muy bien que no es tan fácil ir contra el viento después reír Sé que me escuchas, escuchas el viento que va rompiendo olas para ti Para ti Para ti Luzes en la avenida Luzes en la avenida Piquila y Margarita Ya vamos a llegar ¿Tú quieres jugar? Aliento del mar Luzes en la avenida Luzes en la avenida ¡Gracias! 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 En este mar voy a salvar vidas Solos mis brazos Acontaron que invento Para parar Y el que, Él va a vencer al dios de la tormenta Exposido en rompio los cielos La verdad no tengo miedo Así el pan va a dar en medio de la tormenta 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 Nada, en medio de la tormenta Nada, en medio de la tormenta Nada, nada, en medio de la tormenta Y despedida